Prefiero ser la gota que larga el agua a cero Y no la lluvia sorda que hiere sin saberlo Porque siendo gota llego a ti tal como soy sincero, sincero Prefiero ser silencio desterrado del bullicio Y no ruido salvaje que te tapa los oídos Porque siendo silencio llego a ti tal como soy un niño, un niño Prefiero ser yo y que seas tú Somos dos y mil motivos para amarnos Prefiero ser yo y que seas tú Somos dos y mil motivos para amarnos Para amarnos Prefiero ser yo y que seas tú Prefiero ser segundos que va dejando el tiempo Y no triste rutina que te colma los momentos Porque siendo segundos llego a ti tal como soy Primero, primero Prefiero enamorarme sin plan, sin sacrificios Y no pensar en tácticas, combates y castigos Porque enamorarme no es mi plan Es mi destino, mi destino Prefiero ser yo y que seas tú Somos dos y mil motivos para amarnos Prefiero ser yo y que seas tú Somos dos y mil motivos para amarnos Para amarnos Somos dos y mil motivos para amarnos Prefiero ser yo y que seas tú Somos dos y mil motivos para amarnos Somos dos y mil motivos para amarnos